hola panditas ya estamos por aquí de nuevo fijaros acabamos de recoger a Lilia de su acampado mira que carita tiene de cansada ay no quiere hablar no quiere bueno pero ahora cuando se espabila un poquito veréis como si os habla que me echaba mucho de menos y fijaros Lilia hola Vigue hola buenos días bueno bueno Lilia donde vamos un regalito de Alex vamos a ir a comprar un regalito de Alex fijaros chicos hoy toca dentro comercial Nevada porque vamos a ir a la tienda Disney fijaros por aquí por aquí por aquí buena Lilia se ha despertado bien bueno como te lo has pasado mi vida bien se lo ha pasado fenomenal pero súper súper bien me han contado un montón de cositas que ha dormido con su amiga Laura al ladito que han estado buscando duendes un montón de cosas verdad Lilia y hemos visto los planetas ah y tenían un telescopio y han estado viendo los planetas y la luna y que más cariño hemos visto una tele muda han estado viendo cine mudo han visto una película de charlie chaplin en blanco y negro claro porque en aquello entonces las películas no se escuchaban entonces había que hacer como si fuera cine sin música o sea cine mudo a que sí pero espera Lilia mi vida es que acabamos de entrar al parking fijaros que cara tenemos es que es un sábado madruga llevamos cinco años haciéndolo pero no nos ponemos nunca no nos acostumbramos bueno Lilia que más nos cuenta de tu campo para mi vida que ya vamos a cortar que nos vamos a bajar y para desayunar he tomado churros y han desayunado churros que cenasteis cuéntanos que cenasteis un zumito y un bocadillo hola que bien y jugasteis algo a que jugasteis es que ya no me acuerdo claro es que fijaros no tenía ganas de hablar porque decía que estaba muy cansada y fijaros así no está en la cámara y se despertó bueno banditas vamos a buscar aparcamiento y ahora cuando estemos arriba vamos enseñando las tiendas por donde vamos a ir pasando a ver chicas mirad hola venga vamos por ahí quiere ir venga vamos venga chicas vamos no te he escuchado le corto la cabeza le tocamos alia stop que la hermana no sabe salir de la escalera sabe muy bien ya aprendido vente ve ven ven vente lilia Hola Lilia ¿Te gusta? ¿A ti te gusta? A ver qué tatuaje más chulo ¿Y esos tatuajes? ¿Sí? ¿En el campamento? ¿Dónde está Elsa? ¡Corre con Elsa! A ver, a ver ¡No se toca! A ver, despatito ¿Quién es? Elsa ¡Qué guapa! Bueno, vamos a comprar regalos a Elsa ¿Sí? A ver, te quedes con la princesa Sofía ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡No, Sofía! A ver, cuidadito, cuidadito A ver, chicas ¿Os gusta esta tienda? Sí Es que está chulísima ¡Hola! Hola, Ana ¡Ara, Ana! No sé dónde está Ana ¡Venga, vamos a buscar el regalo de Elsa! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Eso? ¿Eso te gusta para Ale? ¡Eso y eso! Pero tiene ya su disfraz de Spiderman ¿Tiene una botella de agua de Spiderman? ¿La regalamos? Sí Porque es muy gracia Pero es que Ale todavía es chiquitito para poder abrir eso, eso hay que tener... Bueno, vamos a buscar que le regalamos ¿Le regalamos de Spiderman eso? Uy, pero le vamos a regalar... ¡Bañador! ¡Y chancla! Bueno, vamos a buscar las cosas para el regalo ¿Ahora lo enseñamos? ¿Esto? ¿Esto? A ver... ¡Muy bien! Bueno, vamos, venga, ponedos que haga la foto ¡Vamos, venga! ¿Queréis foto? ¡Oh! ¡Venga, vamos! ¡Curre! Que tenemos que comprar más cosas, venga ¡Hola! ¡Vamos a ver! ¿Ya hemos terminado? Sí, le han dado pegatinas lindas Sí, le han dado pegatinas ¿Vas a comprar unas cuantas regalitas para sus amigos? ¿A que sí? Sí, para mover... No, porque ya hemos comprado No podemos entrar con la bolsa Bueno, vamos a comprar un poquito de otro para vosotras ¡Venga! ¡Hola! ¡Vámonos! ¿Qué lo habéis comprado? ¿Qué lo habéis regalado? ¡Hola! ¡Qué pida de cosas! Ahora se las vamos a poner en regalo, ¿vale? ¡Venga, vamos! ¡A la foto! Ya está ¡No, ya está uno y ya está! Bueno, es un vestidor súper chulo ¡A ver qué tal se nos da la reforma! ¡Mirad, mirad! A ver, mirad ¡Mirad! A ver, Anilla ¡Mirad, mirad! ¡Vamos a grabar! ¡Venga, vámonos! ¿Qué lo habéis poner entonces? ¡No! Bueno, pues no se los quiero poner, papá ¡Bueno, panditas! ¡Hola! Ya estamos en casa ¡Hemos comprado los regalos y los vamos a envolver! ¿A que sí, Anilla? ¡Sí! ¡Venga, chicas! ¿Vamos a envolver los regalos? Tengo tocones ¿Sí? ¿Ves? ¡Vamos a ver, Anilla! ¡Eh! ¡Hola, papá! ¡Mira el caminato! ¡Hola, hola, papá! ¡Hola, hola, papá! ¡Mira! Me hace falta, Anilla El fiso Y también me hace falta las tijeras Las que sea, ¿vale? Bueno, pues Hemos estado comprando Unos cuantos de Regalitos Bueno, pues Vamos a envolver los regalos Que hoy toca papel de Spiderman La verdad que Que para nosotros La familia a la que vamos a cumplir Ahora es familia O sea, no es familia de sangre Pero Para mí es como si fueran familia Porque Siempre están ahí Para cualquier cosa Siempre están ayudando Siempre están disponibles La verdad que Los trabajemos Desde que Anilla ha tenido un añito y medio Y la verdad que Mejor que la familia La verdad que Desde aquí les mando un beso muy fuerte Porque son gente súper importante Tanto para mis hijas Como para nosotros Así que hemos comprado Un regalito para Alex Pero es que también hemos comprado Regalitos para los hermanos ¿Verdad? Sí Porque los hermos mucho Y son muy importantes para nosotros ¿A que sí, papá? Sí Bueno, bendita Pues vamos a envolver los regalos ¿A que sí, chicas? Sí Y podéis ver Habréis visto un poco antes Unos vídeos que hemos estado En una tienda de bricolaje Y de cosas de decoración Y es porque estamos pensando En hacer reformas en casa Así que a partir de ahora Yo creo que nos van a ver Materiales Y cositas así ¿Vale? ¡Hala! Venga, chicas Vamos a envolver Ahora seguimos Uy, qué grande ¿Tiene ahora bien cumplidillas? Sí Hay que coger los bañadores Sí ¿No se nos puede olvidar? Y las toallas ¿Y alas? Sí El regalo de alas Ya está Venga, pues Te falta la última letra Es que alas Está ahí poniendo Los nombres de los regalos En el papel Venga, muy bien Alas Ya está Alas Perfecto Bueno, pues ahora Este ya nos sirve ¿Verdad, cariño? Porque hemos hecho uno nuevo Papá Ahora Apúntalo a ella ¿Y Lillo de quién es el cumple? Apúntalo a ella De Alex ¿De Alex? ¿Tienes ganas de ir a cumple? Sí ¿Sí? Y tiene un regalo ¿Tiene un regalo? De Raquel Y a pues ¿Qué le das a jugar con Raquel? Yo sé Porque tengo una pegada ¿Tengo una pegatina? Y yo tengo el mía ¿La mía no he visto? ¿La tuya que está? ¿De qué? De la pegatina De esa Y Ana Y esa Ana Y esa Así que Hay que echarlo Por si hay algo Que no le esté bien O si se le regala Algo repetido Que ya Puedan cambiarlo Bueno Yo creo que aquí Vamos a terminar Nuestro vídeo de hoy ¿No? Sí La verdad que Ahora nos vamos a arreglar Un poquito Hola manita Hola manita Nos vamos a Hola manita A coger los bañadores Hola manita Y nada Y nada Nos encontramos Novedades En el próximo vídeo Alí ¿Te has olvidado Contar algo De tu acampada? Nada ¿No? ¿No has contado Todo lo que querías Contar? ¿No? 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 Compartiros con quien vosotros queráis? ¿Cómo hay pandita? Lo he dicho No olvidéis seguirnos en Instagram Y nos vemos en unos días Bye 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 Pro列 ¿ === ¡Incuentrimento Es Por Won가 Son Awards Son 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 Son